Hola a todos, Alex, hola, hola, estamos, soy Mike Café, la serie más aburrida de la historia 3 y he vuelto a casa, como sabéis en el último episodio, me fui por ahí de parranda a buscar a los nuevos minions estos, al cartógrafo y tal, que conseguí encontrar un sitio donde tenemos un cartógrafo, lo cual nos va a venir bien para... Bueno, he metido un montón de carbón, es que tenía mucho carbón ahí en casa, nos va a venir bien para conseguir las mansiones y todo el rollo, bueno, para encontrar una y ver a los nuevos minions y tal, pero hoy vamos a... Dije que hoy iría a buscar al cartógrafo otra vez y haría el intercambio, pero en vez de eso vamos a seguir con el tema de la redstone, que extrañamente me apetece, así que nada, he venido aquí y he dejado cosas, pero me he equivocado cuando iba a quemar patata y me he metido por aquí, bueno, he metido mal la patata y he venido aquí Y en este cofre tengo un montonazo de carbón, entonces lo que voy a hacer es dejar parte de este carbón en el otro lado, tío, porque el otro horno es mucho mejor que este, ¿sabes? Y esto es como demasiado carbón, pero bueno, básicamente vamos a dejar por aquí algunas mierdas de estas Esto podemos dejarlo, vamos a dejar eso Vamos a dejar eso Vamos a dejar eso 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 Eso, que pierdo un poco más de carbón y lo voy a dejar allí, ¿vale? Y ya está, y nos vamos a la granja y continuamos con el tema de la redstone Pam, 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 pam Aquí con esto sobra, tío, para las cuatro cosas que hago por aquí, ¿sabes? Que a veces aquí como cosas, como ahora que estoy quemando unas patatuelas para llevarme Unas ricas patatas Pues está bien, ¿no? Pero tampoco hace falta volverse loco, tío Prefiero tener todo este carbón en el otro sitio A la más comida para mí La dejamos y continuamos Si os acordáis, en la granja de hierro dejamos puesto lo que es el ascensor Bueno, los ascensores de ambos lados de los aldeanos Y ya, básicamente eso es lo que dejamos, ¿verdad? Creo que no dejamos nada más Así que habrá que ver Uy, casi Casi, casi Oh More patatuelas Voy a dejar todo este carbón, tío Que se vaya metiendo por ahí Vale, esto ya ha terminado Es que no era mucho, ¿eh? Uy Ala Ala, quédate por ahí repartiendo Hay un montón, ¿eh? O sea, hay muchísimo carbón ahí Pero bueno Pues mucho más Así tenemos carbón Forever and ever Voy a pillar enderpearls Y nos vamos Ala pues Ole A ver cuánto podemos hacer de resto, ¿no? Y espero que lo máximo posible Voy a pillarme unas cuantas Vamos a dejar eso Y eso Y eso Y eso Ahí Eh, voy a pillar ya que estoy Un poquito de Papapapam Jugo Vale Voy a llevar una poca de esta Por si acaso tenemos que construir algo más Que por cierto Ahora voy a tener que poner un poco de Unos cuantos bloques Así que no viene mal Y como allí me los he ventilado prácticamente todos, tío Esto cómo va, por cierto Nada, no estáis en el mismo bloque Pero no No me sacáis a nadie, tío Sois un desastre Míralos, están ahí Hay dos o hay tres Hostia, creo que hay tres ahora, ¿verdad? Dos seguro Tres no lo sé Pero macho, por favor Fornicar, tío No pido tanto, macho De verdad que no pido mucho, yo creo, ¿no? Tanto no pido, tío Aquí tiene que haber una de hierro ya De todo el rato que llevo haciendo la granja esta de allí Y venga a pasar y venga historias Tiene que haber una de hierro ahí Buah Ya lo veremos Cuando acabemos la granja de hierro Y cuando le demos al botón, ¿vale? Venga, así no la miro hasta ese momento Cuando le demos al botón de reset de esta Que tardará una hora Iremos a mirar esa, ¿vale? A ver cuánto ha generado en todo este tiempo Vamos a pillar ahora el reston Que tengo ahí en el cofre Y antorchas, ¿vale? Que es lo que vamos a necesitar ahora mismo Y vamos a elegir Creo que es este lado primero En la... En el tuto Creo que empieza por este lado Bueno, esto se queda así Con ambos ascensores listos Y tapamos Eso es lo que hicimos, es verdad Hicimos los ascensores en ambos lados Y el techo Y iluminamos un poquito por aquí Así que vamos a pillar Un poco de reston Y antorchas Y vamos a subir por aquí Uy Y en teoría Es en este lado Uy Me quitan las antorchas de aquí En serio, ¿eh? Que son horribles Es en teoría En este lado Sí Sí, 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 sí Lo hemos hecho bien Vale, vale, vale Pues ahora lo que vamos a hacer Es poner aquí una de estas Ahí ¿Vale? O sea, un bloque Uno por encima Y lo hacemos Pam, 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 pam A todo, ¿eh? Cuidadito al final No nos caigamos Que es un coñazo Volver a subir No por nada Pero es solo eso Que es un poco mierder Y ahora reston por aquí Podemos dejar el botón apretado Y para adelante Pam, 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 pam Ahora voy a tener que cortar Porque ahora sé lo que viene a continuación Ahora hay que poner antorchas aquí En el lado Ahí En todos Esto es lo que va a controlar Lo de las aldeas Lo que os digo, ¿no? Cada vez que esto se abre y se cierra Lo veis La aldea se forma Y se destruye Y todo el rollo Por el tema de tener o no tener un bloque encima Bueno Ya sabéis, ¿no? Por eso, si queréis ver los FPS caer en picado ¿Veis como caen 50 FPS cada vez o más? Cada vez que activo un puto pistón, tío Mira, 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 mira Me gusta Está muy bien optimizado este juego Voy a mirar Bueno, 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 bueno Bueno lo que viene ahora Poneos vuestras camisetas de tonacho Que aquí no sé ni lo que está haciendo Pero lo voy a copiar como un champion O sea, sin ningún tipo de problema Necesitamos comparatos Me voy a llevar repeaters por si acaso, ¿vale? Por si acaso lo necesitamos para la fiesta Pero no lo tengo claro Me voy a pillar De momento no parece Vamos a subir a este lado Yo llevo la camiseta de tonacho puesta Y no es ni broma Que no la tenía Y la cogí el otro día Venga, Alejandro, ¿eh? Tú puedes Confío en ti, tío En serio, de verdad Confía, ¿eh? Confía Yo creo que eres capaz de lanzar una jodida Ender Pearl De una forma medio decente al menos Bien, Alejandro ¡Guau! Vale, ahora vamos a poner aquí Eh... Espérate Creo que es así Uno, dos, tres, cuatro Creo que son Aquí otros cuatro Es en este lado además, ¿eh? Ojo Ahora aquí va un bloque Aquí va otro bloque Esto es un lío Que te cagas Ahora va Aquí otro Creo que es Y ahora aquí es donde tengo mis dudas De el orden O sea, el orden La dirección Porque creo que aquí va un comparator Pero no sé si va así o al revés Y ahora aquí va uno Creo así Y aquí va otro al revés Y este va en modo sustracción De este Ahora comprobo exactamente Puede ser que este vaya al revés Este es el único que me puede parecer Que va al revés Pero bueno Ahí va una de redstone Ahí va otra que conecta Y como conecta La vamos a desconectar Poniendo un bloque encima Así, ¿vale? Voy a mirar exactamente Este es el que tengo dudas ¿Vale? Pero el resto creo que está Bien, creo Vale, pues sí Este estaba mal puesto, ¿eh? Este estaba mal Estaba al revés Básicamente O sea, que cambiadlo, ¿eh? Poned lo que sea Que esté como está ahí, ¿eh? Ojo Y luego ahora estoy haciendo cosas Que luego al final A lo mejor decirse Hostia, esto está mal, ¿no? Los que sepáis del resto No os preocupéis Porque él mismo se equivoca Y luego al final lo cambia Pero como no quiero tener Que estar mirando exactamente Dónde se equivoca Porque tendría que ir Hacia el final del vídeo Y volver Y hacia el final Y volver y tal Vamos a hacerlo exactamente Como él lo hace Y luego haremos los cambios Exactamente iguales Ahí va un repeater Y ahora lo que hace aquí es Uno así Uno Lo pone Dos Ahí correcto Y a este lo que hace Es poner un horno aquí delante Y pone cualquier Pone cualquier objeto ahí Para dar una señal de uno En teoría Dice, ¿vale? Y aquí lo que necesitamos Es esto Y esto Y mira, voy a copiar esto Es Uno, dos Y una antorcha Y así lo deja Lo deja en así de momento Un segundo voy a dormir Y miro exactamente Como continuamos Vale, hemos vuelto Y ahora Oh, en serio ¿Me cachis? Un momento Necesito una lever Porque lo que vamos a ver Ahora veréis Ahora veréis Ahora veréis Porque ahora he entendido He entendido el El motivo He entendido el motivo Y me he sentido Una persona Tremendamente inteligente Durante un nanosegundo Voy a pillar más repeaters De estos Por si las moscas Voy a pillar también esto Por si las moscas Voy a subir esto también Al máximo Y Hala, con esto ya está Tengo que hacer un par de levers Ahora vamos a repetir Exactamente lo mismo que hemos hecho Pero en el otro lado Cuando Ahora veréis Ahora veréis Que la corriente se apaga Ahora veréis Ahora veréis Ahora veréis Magic Magic Ahora veréis Mira Mira, mira, mira Con todo esto hecho Ahora en teoría Si ponemos aquí una lever Y le damos Y creo que ahora lo que hace Es que La rompe Porque la corriente se mantiene ¿Lo veis? Pam, pam, pam Se han cerrado todos Pero aquí Oh, aquí se acaba la redstone Así que aquí Hay que hacer exactamente lo mismo Que hemos hecho ahí ¿Lo veis? Esto lo que hace es Mantener la corriente De esta forma Como veis Hasta que algo cambia ¿No? Hasta que llega una señal aquí Entiendo ¿No? Y cambia esto Así que esto nos va a mantener Estas zonas Cerradas Entiendo ¿No? O abiertas Una de dos Así que ahora Lo que tenemos que hacer es Copiar exactamente lo mismo Otra vez ¿Vale? Aquí va un comparator Aquí sería Uno, dos, tres O sea Aquí hacemos una zona de tres Un momento Que lo voy a copiar Literalmente Vale Van dos así Y ahora es Porque ahí tenemos este Que lo estaba pensando yo ahora Ah vale Que aquí tenemos Ok, ok, ok Se me fue Se me fue Vale Este comparator Está así Sí, correcto Y ahora este va Uy Así Y este así Y así Y ahora aquí va Reston Reston Para que no conecte Ponemos esto Y ahora 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 Un momento Porque hay que hacerlo al revés Esto, eh Esto que aquí va para allá Lo veis En ese va para acá Y los conectamos Estos dos los conectamos Vale, ahora ponemos un comparator Frente a este Ok Uy Pam, 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 pam Ahora un comparator Aquí Y ahora en vez del repeater Ir para allá Va para allá Es exactamente lo mismo Bueno, vamos a poner el horno Que también me he traído uno Horno Con Un objeto En teoría el que sea Es irrelevante No tiene por qué Vamos, que no tiene que hacer nada No os preocupéis Eh Repeater Y ahora en teoría Es Conectamos estos Que debería conectarse perfectamente Pam, pam Estupe fantástico Y en principio Debería Ir bien, ¿no? La reston Debería llegar Correcto ¿Está bien todo? Sí Vale, voy a mirar ¿Dónde tengo que poner la lever aquí? Porque es diferente, ¿verdad? Sería aquí Igual Pues como está yendo Para el otro lado En principio sí No tiene por qué No ir ahí Ahí, ¿verdad? Y se han cerrado todos Eh, pero no llega aquí Hostia, a lo mejor Ahora dice algo él Pero vamos En principio está bien Voy a mirar Bueno, ahora para estos dos Que por cierto Si estos dos no se os han movido Es que está todo bien ¿Vale? Lo habéis hecho correcto Y ahora hay que hacer exactamente lo mismo ¿Vale? El mismo mecanismo de bloqueo Estos dos mecanismos Han estado hechos Digamos, para allá ¿Vale? O sea, el comparator aquí Y después seis bloques para allá Aunque después este Ha enlazado por este lado Y este por este No sé si me explico Y este del último Hay que hacerlo Al revés Completamente Es igual Es lo mismo Solo que va hacia el otro lado Es decir, este comparator Este comparator Empieza aquí Y ahora en teoría Un momento Un momento que me están pegando En bolias ornamentales Es que va al revés Tú Eh, a ver Puede ser que lo haya hecho mal ¿Verdad? Es una posibilidad Que está ahí Vale, coño Es aquí, joder Es que soy imbécil Eh, hostia tío Me está costando un montón Verlo Es así, ¿verdad? Creo que era así Y esto así ¿Puede ser? Tengo que mirar exactamente El que enlaza para el otro lado Eh Y este en modo Este es el que está en modo Subtraction Ojo, pero es que están al revés No, 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 no Así, no Ahí Y este va así Y este así Ahora sí Así sí, creo Creo que ahora lo acabo de pillar Ahora aquí iría un bloque Aquí iría otro No, un repeater No, aquí iría un comparator Y ahora Aquí enfrente iría El horno Y vamos a hacer urno Porque no tengo Pero sí tengo un montón De mierda de esta Vamos a hacer un horno Así Una cosa de estas Para en teoría Bloquearlo Creo Estoy mirando Estoy mirando Que todo esté correcto Yo creo que sí Pero Lo de los comparators Me lía un huevo, tú Os lo prometo Que me lía Me lía mazo, tú Eh Vale, ahora no sé Si el tío sube directamente O enlaza uno por arriba Pero bueno Lo que hace es ahora Enlazar por aquí Pero claro, si os fijáis Esto llega aquí Y aquí dices What is going on Entonces lo que hace es poner aquí Dos bloques encima ¿Lo veis? Así de chachi Está todo esto Creo que va así ahora Lo que hace es conectar así El Que esto en principio No hace nada Creo Es que tengo Tengo muchas dudas al respecto Y lo que hace ahora Es quitar esto Porque este está como muy Está como muy lejos Y lo que hace es enlazar por aquí Ahora hay que crear otro mecanismo Creo Pero bueno Juraría que lo que hace Es poner aquí un bloque Y ahora colocar esto Para que llegue a ambos lados Y ahora en teoría Debería Llegar a ambos lados Correcto Y todo está Todo está bien Creo Pero este Está completamente encendido Y este No Tengo muchas dudas De esto Voy a verificarlo todo Bloque a bloque Porque esto no me cuadra Vale Me faltaba aquí un repeater ¿Vale? Este repeater Que tiene que bloquear Este comparator de aquí Es lo único El resto estaba El resto estaba bien ¿Vale? Así que vamos a continuar Ponemos una antorcha aquí Y ahora ponemos reston Que debería abrir las puertas Por cierto ¿La escucháis, no? Ole Y ahora Lo que hace él es quitar Eso Y eso Y eso Creo Y ahora pone aquí Un bloque Hace así Y ahora pone una antorcha aquí Y un bloque encima Creo En teoría esto debería modificar Porque esa antorcha Debería dar energía a este bloque Y este bloque Debería afectar a esto De alguna forma Creo que dice que esto Lo que es Es una Como un Como un seguro O algo así Creo que está intentando decir Como que No sé si Lo bloquea Todo cerrado O todo abierto Cuando acabemos de hacer Todo el diseño Pero bueno La idea es copiarlo Y luego ya veremos Y por si acaso Lo habíamos hecho mal Lo volvemos a hacer ¿Vale? En la siguiente Es decir Nos hemos parado aquí Pues lo mismo Exactamente igual Ponemos un bloque O sea un bloque Ponemos una Una antorcha de reston Exactamente lo mismo Quitamos estos dos Bloque Bloque Antorcha Y bloque Correcto En teoría ahora Todos están enlazados Exactamente Como debería Creo que lo he hecho bien Tío Me asombro de mi mismo Ahora para verificar Que lo hemos hecho bien Podemos poner una lever Aquí en este lado Y al darle En teoría deberían activarse Todos Como estáis viendo Ahora el tío en el tutorial Explica que por como está Esto hecho O por como están Estos dos Cuando Cuando desactivamos Por ejemplo Cuando quitamos este Tarda como Habéis visto que ha tardado Un rato Y ha desactivado estos dos Ha tardado un rato ¿Vale? Si ahora Quitáramos ese de ahí Irían uno a uno Tum 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 desactivándose O algo del estilo Entonces Que no Que no debería funcionar así ¿No? Que tendrían que ir todos Exactamente Bien ¿No? Esos dos No tendrían que tener delay Si ahora quito esto Por ejemplo Veremos que poco a poco Se van desactivando todas Me generaron un lag de la hostia Y esto es un bug Que se ve así No debería haberse así Pero bueno Entonces lo que hace ahora Es que tiene que crear Aquí Allí Con un comparator Lo que hace es que crea Una potencia de dos Creo que es Para esos dos bloques ahí ¿No? Y para ello Lo que hace es Poner aquí Básicamente Creo que pone un comparator Espérate Estoy mirando ¿Está todo bien? Sí, se han abierto Vale, vale, vale Pues aquí lo que hace es Creo que lo que hace es Poner simplemente Un comparator Voy a tener que mirarlo Porque pone un número específico De ítems Espera O sea Va a poner un comparator Y un horno Y el horno le pone No sé si es 14, 15 o 16 Algo así Ahora un momento Mira, para una vez que me acuerdo Pues sí, eran 14 Ponemos aquí Un repeater Y lo estaba haciendo bien Un repeater Un comparator Y ahora Bueno, esto no hace falta Ahora hay que poner Otro horno Aquí Uy, arriba no Caca Y ahora podemos hacer la prueba Para ver si lo hemos hecho bien Y aquí vamos a poner Y aquí vamos a poner 14 Del objeto que queramos ¿Lo habéis visto? Ahora lo ha hecho Lo ha hecho de puta madre Y ahora aquí lo que dice él Es que esto hay que poder Bloquearlo cuando queramos No hay que poder Cerrar el de esto O sea Bloquearlo básicamente ¿No? Bloquear esto Igual que estos comparator Los estamos bloqueando Con estos repeaters de aquí Pues aquí Hay que hacer exactamente lo mismo Y lo que hace es que pone Una de redstone Y hace así creo Y pone Juraría que pone aquí Una antorcha Y pone aquí una lever Simplemente Para poder pararlo Cuando queramos En teoría Entiendo Entiendo que es eso Lo que quiere Vale, sí Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Si os acordáis de esto Vale Ahora es lo mismo Si ahora quito este Ahora veréis Si ahora quito este Ay, lo tengo bloqueado Seré retrasado Vale Todos se abren Correcto Vale Madre mía Se genera un lag Que es digno de ver Vale Pues te podemos dejar Este puesto Y si ahora aquí Esto lo cambio Esto es el seguro Básicamente Si ahora lo cambio Pum Todos se cierran instantáneamente Así que puta madre Puta madre Ahora hay que hacer Exactamente lo mismo Que hemos hecho aquí Pero en el otro lado En este lado Hemos empezado Desde aquí para allá Y en el otro Hay que empezar Desde allí para acá Es exactamente igual Pero hay que empezar allí Y hacia este lado Así que básicamente Es lo que voy a hacer Creo que voy a tener Esto os lo voy a dejar preparado Para el próximo vídeo Porque esto voy a tardar Un montón Porque como tengo que hacerlo Al revés Me va a pegar una embolia cerebral Pero bueno Básicamente Ya podemos hacer esto Al menos Para que Como de esto me acuerdo Podemos dejar Esta primera parte lista Al menos Para que Yo que sé Para que lo veáis Pero vamos Es exactamente lo mismo En el siguiente vídeo Empezaremos Con esto Hecho Y desde ahí En el siguiente vídeo Hay que empezar Desde ahí arriba Con el bloque central Preparado Y eso me da un miedo Tío Porque además Él en el vídeo Dice Yo me equivoqué Aquí y tal Así que Hacedlo vosotros bien Eso me da un miedo Qué miedo Qué miedo Qué miedo me da eso Bueno Vamos a empezar Poniendo reston Por aquí arriba Al menos voy a dejar Lo de la reston Puesta Esta de aquí arriba Y las antorchitas Pero veis Como vas poco a poco Tú ahora miras para allá Y dices Madre mía Qué de reston Qué de historias Pero como ha sido Paso a paso Y puedes ir comprobando Que todo funciona Pues realmente No es para tanto Sabéis Y esto igual Esto lo voy a hacer Ahora yo En un momento Tranquilamente Pues poco a poco Y puedes ir comprobando Si funciona todo el rato Y aquí no debería Molestar mucho Entiendo Porque creo que No sale tres Hacia afuera O sea va a quedar Justito Pero no debería No debería Molestar del todo Pero veis Hay que hacer Exactamente lo mismo En el otro lado Vale Y nada más Lo voy a dejar por aquí Y yo Intentaré dejar esto preparado Vale Pero de nuevo Importante En este lado Hemos empezado por aquí Ahora vamos a empezar Por este lado de aquí Por el otro Exactamente igual Pero al revés No tiene mucho misterio Vale Empezaremos desde aquí Ahora pues Hasta el siguiente vídeo